El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, dijo que las probabilidades de lluvias se mantienen para las próximas horas en el territorio nacional. Algunos de los territorios tendrán mayor presencia de precipitaciones que otros y se debe a un sistema de baja presión localizado en Centroamérica. Mantenemos el sistema de baja presión que está afectando el área de Centroamérica, manteniéndose con bastantes posibilidades de algunas lluvias ligeras y aisladas y algunas fuertes en algunas zonas del territorio. Las posibilidades de precipitaciones para hoy miércoles, pues manteremos puntuales siempre lluvias desde la zona del Caribe hacia la zona central y Pacífico para en horas de la tarde y parte del anochecer. Bastante lluvia en la zona del Triángulo Minero con lluvias con tormentas eléctricas que estarán afectándose durante el mediodía hacia horas de la tarde. Al mismo tiempo, para el día jueves, manteremos mayor concentración de posibilidades de lluvias en la zona del Río Blanco, buscados a Lapa, Triángulo Minero y la zona de Huaspán. Y al mismo tiempo, Estelí, la zona del norte de Chilandega, con posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día viernes, mantenemos también condiciones de algunas lluvias desde la zona del Caribe levemente, pero mantendremos para en horas del atardecer hacia la zona del Pacífico lluvias con tormentas eléctricas de la zona de Estelí, Chilandega, algunas esporádicas en León, Managua, algunas llovinas o lluvias ligeras aisladas. Manteniéndose por pocas condiciones para el resto del territorio de precipitaciones para en horas de la noche. El Ofena también se encuentra monitoreando un enjambre sísmico en el departamento de León. Se han comenzado a originar estos eventos sísmicos propiamente a las 11 y 15 de la mañana. Comenzaron con una magnitud de 1.0 a 4 kilómetros al sureste del Bocán Rota. Seguidamente, hemos tenido varios sismos de magnitud de 1.5, 2.7, 3.1, que ha sido el mayor. Estos eventos son de fallas tectónicas volcánicas que se han estado generando cerca del volcán Cerro Negro, porque el Cerro Negro hemos tenido a 3 kilómetros al noreste del volcán Cerro Negro, como también al sureste del volcán Rota. Son movimientos sísmicos pequeños, no persistibles, pero sí los sismógrafos han estado registrando este tipo de movimientos en las fallas tectónicas volcánicas. Por el momento, el volcán, tanto Cerro Negro, se mantiene normal. No hay ninguna actividad, hablemos fuera de la sismicidad, de emanaciones de gas o material volcánico. Pero sí hemos detectado que hemos tenido 17 sismos. El último fue a las 2.55, que fue de una magnitud de 1.9 a 3 kilómetros al noreste del volcán Cerro Negro. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.